¿Es una corretta? Si Pero no le veo por los árboles Corto Eso ¿Qué vas a revivir, ah? ¡No tengo balas! Carajo Quitate, chucha Excelente ¿Qué estás haciendo? Eso Puto Puto los dos ¡Uy! Buenísimo, excelente ¡Oh! Ahí le doy un caballito por aquí ¿A dónde ibas? ¡Pendejo! ¡Pues algo, verga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Y le gané al pesado que la lanzó ¡Se quedó toque! ¡Se empezó! Muerto Destruida la torreta ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Eso, dos! ¡Ases dos TeamWayCDs que le decimos les desmoraliza! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya no tienen Trophy! No me jodas lo que se demoro en cargar la... Lo mato la plataforma Lo deje a un tiro Eso Que estas putito que estas Dijo este es el que cura me lo pergo Muerto a este puto No pero que Y el panita que esta haciendo los esta saludando Que huevada Así nos llego yo valiamos No Me da cagas sin balas que huevada Eso No de importa ganamos Un Un match increíble concluye con los Jetsetters como victor Y con eso nos vemos la próxima vez en las finales Chupa chupa Muerto Uy 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 Viene, viene, viene Buenisima Al fondo esta lesna Eso Te quema once de... Once de resistencia a mi escudo Esto Mato a los dos que estan aqui gente No Carria Uy Culeado Ahí veo una Fuerte No Eee 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 Cuatro ligeras la música la música suscríbete Toma, ¿dónde ibas, hijo de puta? Destruida la torre. ¿Qué está, hijo de puta? ¿Qué está? Herida va, buena, buena, buena. Están ahí tres donde yo morí. Muerto. Muerto. ¿Qué otro...? Esto caí, simmo. Muerto, 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 muerto. Muerto, no. Muerto. Muerto, que la vi. Dale, torretita, dale. Mierda, estoy demasiado lejos. Vamos, chucho, vamos. Un metro, un metro. Eso, vamos. Hasta que por fin. Con las costas. Un metro, un metro. Un metro.